¿Qué es un zoológico moderno? El Luloparque es un zoológico moderno, eso quiere decir que está comprometido con la conservación, con la educación ambiental y también y sobre todo con la investigación científica. En este caso estamos presentando un proyecto de investigación científica que tiene que ver con la Chicago Zoological Society y que consiste en colocar en los animales un dispositivo para poder conocer todos sus movimientos. Gracias a eso se va a poder determinar el bienestar de los animales y se va a poder conocer cómo se relaciona su estado de bienestar con la cantidad de movimiento diario. Para eso se colocan estas marcas que van sobre unas ventosas para que no hagan ningún tipo de daño ni molesten al animal y además le permiten una total libertad de movimientos durante todo el día mientras se registra toda la información necesaria para el proyecto científico. Es posible que vean algunos de nuestros animales durante los espectáculos con este dispositivo colocado en la espalda y eso quiere decir que están participando en el proyecto científico. No va a suponer para ellos ningún problema ni ninguna molestia y va a aportar a los científicos datos esenciales para poder saber más sobre su bienestar. Música 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 Música